Hasta ahora éramos una marca que básicamente igual que el resto de recursos humanos ofrecíamos pues trabajo y ahora mismo estamos además creando contenido y bueno y gracias a este éxito del vídeo lo que hemos hecho ha sido romper con los códigos tradicionales de los recursos humanos que es un sector bastante inmovilista esta campaña es el punto de partida de nuestro reposicionamiento como marca y como decía al principio es una comunicación que es distintiva muy distintiva porque rompe con los códigos tradicionales de la comunicación de recursos humanos y muy relevante porque habla al cliente y al candidato de una conversación que está en la calle y entonces como punto de partida que ese posicionamiento y esta primera campaña nosotros lo que queríamos hacer era por un lado lo que es el tracking de marca de notoriedad y consideración para cambiar completamente esa percepción luego por otro lado la campaña que hemos hecho digital queríamos generar leads tanto con candidatos como con clientes y de hecho pues estamos aplicando herramientas de marketing automation para encontrar determinados perfiles que nos hacen falta dentro del mercado del trabajo para también generar visitas comerciales a clientes y entonces pues como puedes ver tiene una doble vertiente por un lado de marca y por otro lado de ventas y de atracción de talento estábamos perdiendo un poco ese gancho con los candidatos para no sólo ofrecer el trabajo sino guiarles y ofrecer los contenidos relevantes y en definitiva que molásemos como marca no y y que nos siguiesen nosotros con eso con esta nueva campaña lo que hacemos es romper todas esas barreras romper con esos códigos tradicionales y comunicarles cosas que son útiles para ellos pero ofreciéndoles incluyendo esas esas promesas dentro la propuesta de valor lo que hicimos fue trabajar desde el momento del el crear el ese pequeña ese ese inicio de pre campaña donde lanzamos píldoras relacionadas con con la campaña luego hicimos una cosa que para mí ha sido uno de los grandes éxitos toda la información que recabamos para lanzar el propósito lo metimos en un informe y en ese informe lo hablamos con los diferentes medios de comunicación y esa información sigue fue muy relevante porque porque hablaba de cómo la sociedad española ve el tema del propósito desde el punto de vista es vital que es social personal y laboral y cuáles eran las grandes frustraciones de las personas en esos ámbitos de su vida el por qué no van a estar encontrando su propósito que es lo que demandaba las empresas y ese contenido que era súper relevante fue aceptado muy bien por las por las diferentes medios de comunicación y de hecho salimos en todos los telediarios y